Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo un haul de cositas súper monas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Espero que estéis teniendo un domingo maravillosísimo. Yo estoy aquí hoy para traeros un haul de cositas monas, cookies, ideales para ahora que empieza el colegio, pero sobre todo ideales para los lectores. Este vídeo viene de la mano de Temu, es un vídeo en colaboración con la web Temu, que estaréis hartas y hartos de ver por todas partes. Es una tienda de compra online donde tenéis de todo. Todo lo que exista está en Temu. Hay ropa, hay maquillaje, hay accesorios para maquillarse y hay sobre todo cositas para lectores. Muchas cosas para lectores. Y esto es lo que os traigo hoy. Cositas de Temu ideales para los lectores y que los lectores necesitan. Traigo para ofreceros código de descuento. Os voy a dejar en la cajita de información las instrucciones que tenéis que seguir. Os dejo el link para que os descarguéis la aplicación. Tenéis que meter en el buscador el código de descuento que os dejo puesto también en la cajita de información. Y con ese código, a través de ese código de descuento, vais a ir a mis elecciones. Vais a poder ver de cerca, aunque os dejaré planos de cerca de lo que yo he pedido y os lo voy a mostrar ahora. Y tenéis cupones, un pack de cupones de descuento. Os lo dejo todo puesto y detallado bien en la cajita de información porque siempre es mejor leerlo que quedaros con la copla cuando yo os lo explico. Y paso ahora a mostraros un montón de cosas que tengo aquí que tienen pintón. Pero como apunto deciros que ahora que estamos de vuelta al cole hay cositas bastante interesantes. Estuches, rotuladores, marcadores, libretas, cuadernos, mochilas. Ayer estuve con Ali viendo la web y Ali se hartó de marcar cosas y cositas bonitas. Y creo que vamos a utilizar mi propio cupón de descuento para comprar alguna cosa porque es que hay cosas súper cookies y yo creo que para motivar a los pequeños que empiezan el cole y a lo mejor están un poco pochos después de las vacaciones creo que están muy bien. Así que vamos al lío porque aquí hay mucho, mucho que enseñar. Una de las primeras cosas en las que pensé cuando entré en la web que cosas que podemos necesitar los lectores o que cosas que yo uso cuando estoy leyendo fue en los marcadores, en los subrayadores, en las notitas. Yo os voy a enseñar evidentemente lo que pedí, pero marcadores, subrayadores, bolígrafos, notitas para marcar los libros, los apuntes, lo que queráis, hay 800.000. Por ejemplo, yo pedí estos subrayadores, estos dos packs de subrayadores pastel. La verdad es que cuando me llegaron me parecieron un poco chungos. O sea, en la web me habían parecido mucho más bonitos y luego al sacarlos y al desembalarlos me parecieron un poco que pesaban poco, o sea que no tenían muy buena calidad. Pero, oh Dios mío, mi sorpresa cuando los probé en el papel. Son súper bonitos, son pastel, pero no es el pastel este que se queda excesivamente claro, que no se ve, no resalta demasiado como el fluorescente, pero es muy cómodo para la vista. Y la verdad es que probándolos en la mano me han gustado muchísimo. Tienen unos colores que me han encantado, que no son los típicos de los subrayadores pastel. Es que la tengo ahora muy enganchada a los subrayadores y tiene de todos los colores, clases y fórmulas. Y estos colores no los tienen. Y de verdad no les hace justicia el color que veis aquí. Luego como se ve en el papel se ve un poquito más oscuro, pero con unos colores muy originales. Y a mí estos me han encantado. Y luego, si sois de hacer fotos y de subir fotos bonitas a Instagram, que ya sabéis que yo no lo hago, creo que son ideales porque quedan súper monos, se pueden apilar, se pueden poner, porque como tienen esa forma rectangular son súper cookies para hacer fotos para que queden bonitas. Luego otra cosa que pedí son estos bolis. Me equivoqué, yo pensaba que iban a pintar de colores, pero todos pintan en negro. Son en tinta de gel y son súper cómodos, súper suavitos y deslizan muy bien y pintan muy, muy, muy bien. Son de estos de clip y lo tenéis en verde, en morado, en azul. Ya os digo, la tinta es negra, pero vamos, los colores. Y también, si sois de hacer fotos para Instagram y si sois de hacer esas tipos de cosas bonitas, pues son súper chulos. Os digo que todos venían con la punta protegidita para que no se rompa, no se estropee ni nada. Estos también pintan súper bien y me gustaron muchísimo. Y luego pedí, este nos ha robado el corazón a alguien, este pack, que lo hay en un montón de colores, el naranja es súper bonito y son bolis de diferentes clases, de tinta normal, de tinta gel, hay un subrayador, que vienen tal que así y que son una monada. Con esto marcáis vuestros libros y queda la cosa preciosa. Si os gusta marcar los libros o si queréis marcar los apuntes, ya os digo, si os estáis estudiando oposiciones o tal, hay de diferentes clases. Este, por ejemplo, que es de aquí con capuchón, Ali está ahí detrás de la cámara y se le está haciendo la boca agua. Luego, este me ha encantado porque este es un marcador. Luego tenemos por aquí este también, que es de clip, este es precioso. Y no sé, tenemos este también. Y ya os digo, todos venían, ahora están abiertos. Este pinta muy bien, este pinta muy finito y pinta súper bonito. Todos venían con su bolita para protegerlos. Estos packs son preciosos, no valen nada. Ya os digo, los hay en un montón de colores y merecen muchísimo la pena. Otra cosa que tengo por aquí, ¿qué otra cosa hacemos los lectores? Pues marcar los libros con Posit. Posit, hay 800.500 millones de Posit. Muchos, infinitos. Yo tengo muchos en casa y pedí unos poquitos para mostraros. Estos, por ejemplo, que me han gustado mucho y que van, los pedí sobre todo porque van a juego con los subrayadores y puede quedar monísimo. Estas banderitas típicas para marcar los libros en tono pastel, muy bonitas, muy ideales. No son de papel, son de plástico, que ya sabéis que las de papel se arrugan y luego no quedan especialmente bien. Y estas me han gustado un montón. Y luego pedí estos, que estos tenían mucha curiosidad por probarlos. Me han gustado mucho y me gustaría pedirlos en tamaños más grandes, que son, voy a sacar uno. Estos que son transparentes, lo pegas, puedes ver lo que hay debajo y aquí encima puedes escribir. Sí, son ideales. Me han gustado un montón, ya los he probado también en algún libro y creo que estos están súper bien. Estos los tienen en muchos tamaños. ¿Qué otra cosa necesitan los lectores? Pues marca páginas. O sea, marca páginas hay también. De todas las clases, formas, tamaños, metálicos, en cajitas, en pack, con diferentes clases de cartón, magnéticos, para hacer un regalo. Para ahora, por ejemplo, que viene, que ya se van acercando, pues queda un poco todavía, pero se acercan las navidades, vienen las épocas de los amigos invisibles. Creo que son unos detalles que están maravillosos y a qué lector no le gustan marca páginas. Yo cogí estos de cactus. La verdad es que son los primeros que me salieron. Luego vi otros, otros muchísimos, pero la verdad es que estos es que me encantaron, me gustaron un montón. Es que me parecen una monada. Ali está haciendo ojitos. Son con diferentes cactus, tienen la borlita. A mí estos así de la borlita me gustan mucho. Y luego son bastante gruesos, que ya sabemos el coraje que nos da a los lectores meter el marca páginas en el libro y que luego metamos el libro en el bolso y se acabe doblando por la esquina. Eso da muchísimo coraje. Este es precioso, con la florecita en rosa y es maravilloso. Y tengo otros dos modelos aquí. Este viene en un pack los cuatro y son una monada. Otra cosa que también pensé, un cuaderno de lecturas. Y es que a quien no le gusta llevar un control de las lecturas o un control también de los guiones que hay que hacer en YouTube si tenéis un canal. Yo pedí esta libreta. Hay 500.000 millones de libretas, pero esta me encantó. Tiene un cuadro de moned. La portada es así y luego aquí tenéis la siguiente página y luego por dentro es rayada. El papel es bastante grueso, no marca cuando escribes y la verdad es que me pareció preciosa. De esta las tenéis en muchísimos más modelos y en muchísimos más colores. Luego libretas hay. 500 millones de libretas, pero todas son preciosas. Y ya os digo, esta me ha sorprendido porque la tapa es durita, está muy bien, la calidad del papel está muy bien. Y luego, como ya os digo, es rayada. Y si por ejemplo ahora a principios de curso sois de los que hacéis bullet journal y no hacéis, por ejemplo, no compráis agenda, creo que es una agenda, una libreta ideal para hacer una agenda, para llevar el control de los vídeos de YouTube o para llevar un control de vuestras lecturas y haceros un cuaderno de lecturas. Una cosa que me ha encantado. Otra cosa que pedí, aquí he fallado, ha sido culpa mía, pero os la quiero enseñar porque es de muy buena calidad y es que la funda de mi Kindle ya está hecha un asco, está que se cae a trozos. Y tenía que pedir una. Medí el Kindle para coger bien las medidas y pedir una funda correcta, pero yo creo que cuando la agregué a la cesta pillé una medida que no era. Entonces no me vale porque es muy pequeña. No obstante, os la quería enseñar porque me ha parecido preciosa, me ha parecido de muy buena calidad por el precio que tenía. No es nada plasticosa, está muy bien, está por dentro, tiene su forro, está bien cerrada por la esquina, está bien terminada y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. La tienen en cantidad de diseños, de colores, con estampados de cuadros, famosos, con estampados lisos, tienen muchísima y desde luego si necesitáis una es una muy buena opción de la web. Podéis buscar alguna y encontrar muy buenas fundas a un precio que está muy bien. Ya os digo, la calidad es estupenda, me ha dado muchísima rabia que no me sirva para el mío, ha sido fallo mío, pero os la quería enseñar porque me parece que está muy bien. Otra cosa que necesitamos los lectores y que me parece imprescindible y que me fui de cabeza por ella es una tote, una tote más para ir a comprar libros y llenarla de libros. O para esos días yo las gasto mucho porque como ya sabéis, yo leo fuera de casa, normalmente leo en digital, pero cuando leo en físico y voy cargando con libros físicos, me gusta llevar, pues llevo el bolso y luego aparte llevo siempre la tote con el libro dentro. Y esta es que, es que, es que, es que me ha encantado, me gusta muchísimo lo que dice, me parece que es preciosa, es gruesa, está abierta, no tiene ningún tipo de clip ni nada, pero es bastante gruesa, es una tela que tiene bastante cuerpo y ya también os digo, tanto para vosotros como para hacer un regalo, si tenéis a alguien que es lector o le vais a regalar un libro y meterlo dentro para no gastar papel y envolver y tal, me parece un detalle maravillosísimo. Otra cosa que tengo por aquí y que me ha gustado un montón y que esto me ha sorprendido y creo que tiene buenísima calidad, son los lienzos. Tenéis lienzos, tenéis láminas preciosas de cualquier temática. Ayer, por ejemplo, Al y yo estuvimos viendo la web y vimos algunas de Alicia en el País de las Maravillas preciosas, pero bueno, yo pedí dos que me gustaron muchísimo, son pequeñitas, pero las hay de varios tamaños, podéis escoger en estas dos, por lo menos que pedí yo, podéis escoger el tamaño que queráis y cogí una que tiene una frase de Francis Scott Fitzgerald, que sabéis que es uno de mis escritores favoritos, tenía muchísimas con frases de Fitzgerald, tenía una con una cita del Gran Gatsby, pero estaba agotada y desde luego si os gusta Francis Scott Fitzgerald, si os gusta George R. Martin, si os gusta Alicia en el País de las Maravillas o le tenéis que hacer un regalo a alguien que le gusten esos libros o esos escritores, son unas secciones maravillosas. Esta me gusta un montón y no descarto bichear la web y ver si reponen la del Gran Gatsby, que también me gustó un montón. Y luego encontré esta que me pareció preciosa, una monada, no es acumulación, si son libros y tienen toda la razón. Y de verdad, tienen eso, el tacto de lienzo, el relieve como si fuera un lienzo, son muy 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 bonitas, esto me ha llamado muchísimo la atención, venían muy bien embaladas, con un canutillo enrolladas y luego aparte venían embaladas, y venían en perfecto estado, ni arrugadas ni nada, y esto me ha parecido un detallazo maravilloso. Si hay algo que necesitamos los lectores para estos fríos, para este otoño que ya entra, para ese momento tan deseado para nosotros, para sentarnos a leer y estar a gustico es... La manta del perfecto lector, mirad, es que cuando los vi me quedé muerta. ¿Qué cosa más chula? Ahora os la enseñaré, hay muchas de muy diferentes estampados, de muy diferentes maneras, pero vamos, siempre con frases que aluden a libros y a la lectura. Es súper gustosita, la he lavado, porque quería ver cómo reaccionaba al lavado, la he lavado y se ha quedado, no ha perdido pelito, sigue igual de suavecita, es muy gustosita, no huele raro, que sabéis que muchas veces las cosas que pedimos por internet huelen un pelín raras cuando llegan, venía súper bien embaladita y me parece preciosa, me parece preciosa, idealísima para este otoño y para estos tiempos que entran ya. ¿Otra cosa que necesitamos los lectores? Pues cuando tú estás tirado en tu sofá, con tu mantita por encima, leyendo tu libro, pues normalmente lo que te apetece es beberte una bebida calentita. Y de eso saben mucho en Temu porque tienen cantidad de tazas muy bonitas, preciosas. Yo escogí esta. Sí, realmente yo necesito todos estos libros. Y es que es una frase que a cualquier lector nos define muy bien. Ya os digo, había cantidad de modelos, hay cantidad de modelos, cantidad de frases, cantidad de dibujos, estampados, hay muchas, está muy guay. Y también me parece, no solamente para hacernos un autorregalo, sí, ahora que vienen las navidades, amigos invisibles, reyes, si tenéis un cumpleaños de alguien cercano al que le guste leer, me parece un detalle ideal para no regalarle a un lector un libro, que siempre es lo más obvio, ¿no? Una cosa de esta es maravillosa. Otra cosa que vi, porque para remover nuestro café necesitamos una cucharilla, y es que esta, o sea, me pareció maravillosísima. No la vais a ver aquí, os dejaré ahora una fotito y os enseñaré una fotito, pero es que es una preciosidad. Pone, bébete, lee libros y sé feliz. Y es que es monísima. Ya tienes tu mantita, ya tienes tu taza y ya tienes tu cucharita para remover el café. O sea, el té o el té, es que me parece precioso. Ya os digo, la cucharita, de nuevo, me parece un detalle precioso. No la busqué a propósito cuando busqué las tazas, pues conforme fui pasando las tazas, me salieron, de nuevo, y cantidad de cucharas con esas frases para lectores, y que son preciosas y que me gustaron un montón, y esta me ha encantado. Y además pesa, es de buena calidad, es brillante, no es tan rayada ni nada. Vino súper bien embalada y súper bonita. Me encanta. Y ya, pues si ya tienes el café, y ya tienes la cuchara, y ya tienes la manta, pues es que me estoy riendo porque está ahí detrás, porque esto le ha encantado. Esto, bueno, para lectores y para los que no son lectores, pero me pareció que hacía muy buen combo con la taza, la cuchara, y eso que es el batidor. Es que no os lo puedo poner porque no tiene pilas, pero es el batidor para hacerle espumita a vuestra bebida, a vuestra lechecita, tomaros el café, el cappuccino, ahí con espumita, arropados por vuestra mantita. Estas son las cosas que pedí para lectores. Tenía que pedir luego algunas cosillas, luego, aparte, pero lo que me gustaría destacar de lo que he pedido, que es algo que yo uso mucho, sobre todo para grabar, porque en mi vida diaria yo no me maquillo demasiado, a pesar de que es una cosa que me gusta mucho, es que pedí, necesitaba renovar brochas y pinceles, y pedí un par de juegos. Y la verdad es que lo que son las brochas, uno azul y uno verde, lo que son las brochas de rostro, son un poquito menos, esto ya va a gusto del consumidor, están bien, parecen firmes, pero sí que es verdad que para mi gusto para rostro, son un poquito, tienen poca densidad, entonces están muy bien a lo mejor para poner polvos sueltos, o para poner el iluminador, pero las de rostro no tanto. Lo que sí que está muy bien, de lo que venían en los dos sets, son los pinceles de ojos. Los pinceles de ojos están muy bien, tienen muy buen corte, son bastante precisos, y la verdad es que de los dos sets, las brochas de rostro no tanto, pero los pinceles están muy bien, ya os digo, esto va un poco en gustos, yo no soy una profesional de maquillaje, pero me maquillo siempre para grabar, y ya necesitaba eso, pues algunos pinceles y renovar algunas cosas. Así que esto también lo pedí, y si os gusta el maquillaje, pues os puede venir bien, por el precio que tienen, traen bastantes, y algunos se pueden usar bastante bien, y si os van a lo mejor las brochas, ya os digo, a mí me gustan con un poco más de densidad, pero si os van las brochas así, que no sean muy tupidas, pues este set os puede gustar. Maquillaje tienen un montón, que me encantaría probar también, la verdad. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, es un vídeo un poquito diferente, pero nos apetecía también hacer algo un poquito diferente, como ya os he dicho, es un vídeo en colaboración con la web, os voy a dejar abajo todos los enlaces, para que eso, pues os descarguéis la app, cojáis esos cupones, y si os apetece, pues compréis alguna de estas cositas, os repongáis rotuladores, bolígrafos, estuches, para la vuelta al cole. Esto ha sido todo por esta semana, un besito y adiós.